¡Suscríbete al canal! 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 y no es para cuando derribaron ese puente como hizo oriente como hicieron para cruzar para san salvador si era el único acceso creo yo que los uní la única carretera hoy hay varios accesos para oriente durante la guerra ese video estaría interesante verlo se ve donde le traban la dinamita y le dan mecha y es otra base que tiene ese montón de volantes no creo que por ahí haya pasado el tren no vi vías del tren por aquí a ver cuántos han venido a tirar de acá y Tavo no se habrá tirado y Tavo no se habrá tirado que se hizo Tavo o buscó donde cerrar en serio y Tavo 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 si quiero buscar unos chorizos a 6 y solamente viendo cuántos platos nos trae ver si de verdad sale barato le gusta cuánto platos nos viene por recibo porque tendrían que ser quiero ver 75 tendrían que ser 25 platos 25 platos no es de 5 pesos le lleva más si llevo un montón pues si sale barato más o menos allá se consiguen como a 20 centavos el racismo pero es muy exagerado grande me imagino ¿Ustedes quieren plátano? si y tulip 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 creo que ahorita sigue pensando en lo que pasa es como que el conejo se queja directo con los ojos bien pelados está ahí adentro el de seis de la casa se grande Esto es ya no es mi hable ustedes no quieren plátano que si vamos a comprir y repartir Yo ya he llevado así, miren Pero es demasiado plátano para la casa Demasiado Aquí estamos cerca de San Vicente comprando plátano Sobre la Panamericana Es demasiado plátano Entonces lo que voy a hacer es que voy a comprar uno Y creo que le voy a Le voy a dar a los bichos No sé si comprar uno o dos Para que darle A ellos Es que es demasiado Yo me puedo llevar unos Dos los que yo Ven Demasiado plátano Este es el primero que le robó de allá ¿Cuál? El que le estaba enseñando al muchacho Ese, ese, ese Ayúdenle Que están mejores No, pues ahora le pague a dos Llevo los dos ¿Cuál se me lleva? El que llevo en el carro suyo Y voy a echar otro de ahí Ese está bonito Ese está chulo Y este le digo yo Está muy grande Está bonito también Los plátanos también parejo Es que este es Los plátanos también parejo Pero este es de cinco dijo No, los últimos de esos No, los últimos de esos De seis son estos Este, este está bonito Este está parejo De aquí Este es uno, ¿cuál es el otro? Este Este Bueno, lo pose Este Espérame Este Este Así Estamos Ahí Le pese El Deje volar Este Este Está Está Desmayado Allá Está Desmayado Deje Sí 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 Pero miren Pepe Escucha Sí 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 no sé si compraron uno de unos 30 plátanos o creen que está bien para todos es que esperen tome William una de las 5 bolas agarra, que estén grandecitos y a 5 es todo desde aquí para acá todos estos, el que quieran espero que vea la diferencia William si no compre este de 6, no importa pero que esté bonito está más grande, el de 6 mire por ejemplo, este si, por ahí le digo, coja uno que esté bonito esto es tan bonito bueno, este uno que esté bonito este es el de 2 este es el de 2 ese está tan grande ahí queda bastante llévelo sí, sí, es que para que cada quien pueda llevar no, yo le pague los dos ya no, es que ya compramos es que ese es el otro que lleva ¿lo va a llevar dos? sí, es que para que lleven un buen puño cada bicho ahorita, miren eso le estaba escribiendo yo en el grupo ok, pasamos por la laguna de Guastepeque se lo voy echando ¿dónde es? si de camino no queda, si está cerquita el desvío sí, pero se tienen que desviar para desviar sí, pero está cerquita un poquito, un poquito, dentro ¿va que después del desvío de San Vicente o antes? no, antes antes va, va pero sí se puede llegar al desvío de Guastepeque va pasamos, va, ya le va a gustar vele adelante usted vámosle